En este 2020 han pasado miles de fenómenos que han desconcertado a muchas personas y que fueron grabados en video. ¡Suscríbete al canal! 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 Los testigos de este caso se sorprenden a ver este fenómeno Este caso ha causado un sinfín de teorías en internet Una de las más comunes es que este hecho no es más que un presagio de que algo malo está por pasar Otra teoría que se dijo es que estos planetas aparecieron por una falla en la realidad Y que se hicieron visibles al abrirse otro universo paralelo Por ahora no hay ninguna respuesta de qué fue lo que se vio en Dubái Esta grabación se obtuvo por una cámara que monitorea el volcán Popocatépetl en México En las imágenes se puede observar como un objeto que tiene la forma de un disco Vuela cerca del volcán hasta ir en dirección al cráter para meterse adentro a gran velocidad Vean atentamente ¡Gracias! 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 El experto ufólogo y veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Scott Waring Afirma que el objeto entró en el volcán por la parte derecha del cráter Según Waring, al momento de acercarse al volcán, el objeto se encuentra frente a la nube volcánica y no detrás de ella, lo que confirma la teoría de que el ovni estaba accediendo al interior del volcán. Si hubiera sido otro objeto, como un avión, habría desaparecido detrás de las nubes. El objeto tiene aproximadamente 30 metros de largo. Lo más curioso de estos avistamientos en volcanes es que siempre cuando aparecen estos objetos, los volcanes están en erupción. Este video no es la única evidencia, ya que hubo más registros de estas cámaras que monitorean el volcán. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.